¿Qué es la meditación sobre las letanías? ¿Qué es la meditación sobre las letanías? Aquí en España pone unirse. Entonces yo te invito a que te puedas unir al canal y puedas hacer una ofrenda para ayudar al canal. Vamos a hacer una reflexión acerca del versículo del Evangelio en el cual Jesús en Getsemaní le pide a sus discípulos que recen. Y les dice, orad para que no entréis en tentación. Es muy importante meditar la palabra porque la palabra nos habla a nosotros mismos y a cada uno nos dice una cosa diferente. En cada momento de nuestra vida la palabra viene a ser auxilio para nuestra vida. A mí este versículo ayer durante el directo lo estuve comentando y fue para mí una luz muy grande. El darme cuenta de algo que no había llegado a esta conclusión hasta el día de ayer durante el directo. Se puede decir hasta el día de hoy yo no había comprendido las palabras que nos dice Jesús. Jesús nos dice, orad para que no entréis en tentación. Es muy importante darse cuenta de qué palabras usa el Señor y por qué usa esas palabras. Y de por qué no usa otras. El Señor no nos dice, orad para que no caigáis en tentación. Orad para que ya en la tentación no sucumbáis, no pequéis. No nos dice eso, nos dice, orad para que no entréis en tentación. Y esto es muy importante darse cuenta de esto, hermanos. El Señor nos está diciendo que si nosotros permanecemos en la oración todo el día, no entraremos en tentación. Si nuestro tiempo despiertos, mientras estamos despiertos, está inundado de oraciones, está inundado de la presencia de Dios. Cuando nosotros, cuando la tentación pueda aparecer, la veremos venir de lejos y seremos capaces de pararla. Ahora, ¿por qué estaremos en la oración? Orad para que no entréis en tentación. Yo pongo siempre el ejemplo, en otros vídeos lo he comentado, sobre todo en algún directo lo he comentado. También alguna persona que me ha pedido algún consejo, yo le he podido dar esta pequeña idea. Que es como una idea que ilustra muy bien esta realidad, ¿no? Supongamos que esto es una habitación, un cuarto, una estancia, un lugar. Y que aquí hay una puerta por la cual nosotros entramos a este lugar. Si el pecado está en este lugar, y nosotros tenemos que entrar a este lugar por la puerta, si nosotros no tocamos la puerta, no entraremos al pecado. Una vez hemos entrado en la estancia de la tentación, una vez ya hemos entrado, la tentación va reviniendo, va viniendo, 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 y nosotros negociamos con la tentación y al final caemos, porque estamos ya dentro, dentro de la tentación. Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros, si la puerta, si la tentación tiene una puerta, y nosotros esa puerta no la tocamos, no abrimos esa puerta, ¿qué pasa? Que nosotros no caemos nunca en tentación. El Señor nos dice, orad para que no entréis en tentación. No entramos en tentación si nosotros permanecemos en la oración. No entramos a esa estancia, ese lugar donde está el pecado, si nosotros no entramos por esa puerta. Muy al contrario, si nosotros entramos, ya estamos en la tentación. Y tarde o temprano caeremos. No entrar en tentación. El Señor nos regala un tesoro en este versículo para todos aquellos que quieran escuchar, que quieran abrir su corazón a este mensaje de Jesús. Con el cual podemos luchar y podemos llegar a vivir más fielmente en la gracia de Dios, más fielmente lejos del pecado. Sin duda, por nuestra memoria, por nuestra carne, por nuestra concupiscencia, por lo que a nuestra mente le gusta, sin duda, por todas esas cosas, unos tendremos tendencia a una cosa y los otros a otra. Todos tenemos nuestras tentaciones. A veces son las mismas, a veces son diferentes. Hay cientos de tentaciones de cosas diferentes, y hay pecados diferentes. Pero en todas, todas las tentaciones están unidas por un mismo patrón. Es decir, nosotros no caemos en esas tentaciones si nosotros no ponemos los medios que hacen que nos lleven a estas tentaciones. Y después, muy importante, es renunciar también a esas ideas, a esos pensares, a esas cosas que nos llevan a esos pecados. Hacer la renuncia de no pensar en esas cosas que nos pueden llevar al pecado. Esas puertas. Hay muchas puertas. Fácil sería que esa estancia, ese lugar donde está el pecado, donde está la tentación, tuviera solo una puerta. Pero no es así. Esa estancia no tiene solo una puerta. Tiene muchas puertas. Y si el demonio ve que tú no tocas una puerta, te va a conducir por otra. Va a llegar... Si no entras por aquí, te va a llevar por aquí. Te va a hacer un giro, te va a llevar a otra puerta que está aquí. Y si no te puede meter por esta, te meterá por esta. El demonio es muy astuto. No hay que subestimar su poder y su inteligencia. La inteligencia de todos los ángeles es superior en mucho a la humana. Y luego, no confiar en uno mismo. Nunca confiar en uno mismo. No podemos entrar por una puerta y decir, bueno, por esta puerta esto que hago no es pecado. El demonio es muy astuto. Nos llevará por un camino y nos meterá por una puerta que parecerá una puerta muy bonita, muy adornada, una puerta brillante. Y uno dirá, esta puerta la puedo tocar. No tiene ninguna ninguna maldad tocar esa puerta, ¿no? y una vez la toquemos ya habremos arruinado todo. No confiar en uno mismo. No podemos entrar en tentación y creer que seremos capaces de salir por nuestros medios. Necesitamos el auxilio del Señor. Como Pedro cuando camina sobre el agua y se hunde, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Acudir siempre al Señor si hemos entrado en tentación. Si hemos entrado en tentación, aunque recemos, será muy difícil. Depende de las tentaciones que sean, pero hay tentaciones que son muy, muy, muy fuertes y es muy difícil salir de ellas. Es necesaria una resolución de la voluntad muy fuerte para poder salir. Entonces, el remedio mejor no es que yo les enseñe cómo salir de la tentación, sino que yo les enseñe lo que Jesús nos dice a través de este versículo. Es muy claro, orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué el Padre Pío rezaba todo el día al rosario? Todo el día hacía el rosario, todo el día, todo el día, todo el día. Dicen que hacía 30, 40, 50 rosarios, no sé cuántos, muchos rosarios cada día. ¿Por qué? Para no entrar en tentación. Si uno permanece todo el día en la oración, todo el día está en oración, todo el día está en Jesús, todo el día está en el corazón inmaculado de María y en el corazón inmaculado del Señor. Y como está todo el día en esos dos corazones, ¿qué le pasa a ese corazón? Que no entra en tentación, no puede entrar en tentación porque no se dirige a ninguna puerta. entonces vive lejos de esas puertas y esto es lo que el Señor nos invita, hermanos. Pongámoslos en oración, en situación de oración, vamos a hacer un Padre Nuestro para que el Señor nos haga la gracia de reconocer esas puertas que nos llevan al pecado y de no tocarlas y también que nos haga la gracia el Señor por intercesión de la Virgen Santísima y del Padre Pío que nos haga la gracia de ofrecernos, como dice la lectura del día de hoy, la segunda lectura, ofrecernos como víctimas santas, puras, agradables y perfectas a Dios. que toda nuestra vida, todo nuestro día sea un ofrecimiento que nos ofrezcamos como hostias santas a Dios. Un Padre Nuestro para que el Señor nos haga la gracia de no entrar en tentación, de permanecer todo el día en oración. Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén corazón inmaculado de María ruega por nosotros sagrado corazón de Jesús en vos confío Padre Pío ruega por nosotros por las personas que verán este vídeo y por todos los suscriptores de este canal amén amén